¿Qué tal amigos de RIN Caretano? Nos encontramos con Andrés Soto, que es el estelarista de la primera función de la Federación Mexicana de Kid Boxing. Andrés, cuéntanos un poquito de esta pelea y de lo que significa para ti estelarizar este cartel. Bueno, antes que nada, hola a todos, un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿qué significa para mí? Significa una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de dar un pasito más en este camino de las artes marciales, ahorita con la disciplina de combate que es Kid Boxing. Y significa una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, no hay pocas, hay que aprovecharla. Nos estamos preparando al 100 más, al 100 personas, estamos llevando a cabo un trabajo muy duro, un trabajo fuerte. Entonces, estamos listos para este compromiso. Coméntanos un poquito, si se puede, en qué conlleva la preparación de un peleador de artes mixtas. Ok, lo que practicamos es Kid Boxing. La preparación pues consta de cuidar mucho lo que viene siendo primeramente la alimentación, el administrar los tiempos en el día de entrenamiento y pues cuidar eso, la hidratación, la alimentación más que nada y trabajar cuestiones específicas como son piernas, puños, entonces combinaciones, trabajo duro de tiepacks, entonces en eso consiste básicamente. ¿Qué esperamos de ti para este 28? Vemos que vienen muy apoyados los dos peleadores, pero ¿qué le dices a esa gente que está aquí apoyándote? No, pues primero les agradezco, no, la agradezco mucho, o sea, que todos los días están conmigo luchando. Esta es no solo la pelea sin el ring, sino la pelea sin la preparación, la preparación que estamos llevando a cabo, a mi familia que todo el tiempo me apoya, mi equipo, mi escuela, si el tema colectiva. ¿Qué van a esperar? Una función espectacular, van a esperar una buena pelea, una pelea técnica, espero que podamos llevar una pelea limpia, de mi parte voy a, pues vengo preparado para pelear limpiamente y pues vamos a dar todo a regalo. De antemano te deseamos este tiempo que nos brindaste y suerte para el 28 de mayo. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos.